Hola, muy buenos días, mi nombre es Celgadis y bienvenidos a un nuevo vídeo de Archage. En esta ocasión traigo grandes noticias sobre la salida del juego y la Open Beta. La Open Beta será del día 4 al día 8 de septiembre y tendréis oportunidad de probarlos todos aquellos que no habéis conseguido entrar en ninguna de las Closet Betas. Después el día 8 cerrarán los servidores y volverán a abrirlos el día 12 de septiembre para el Head Start de 4 días. Para los que no recordáis lo que es el Head Start, son 4 días de acceso anticipado que tienen todos los que han comprado un Founders Pack. Después de los 4 días, el 16 de septiembre se abrirá el juego para todo el mundo y cualquier persona que quiera jugar a Archage podrá jugar. Espero que nos veamos todos en la salida del juego, un saludo y nos vemos en Archage. ¡Gracias!